Buenas tardes, buenas tardes. Aquí nos encontramos en la nevería. Aquí, como pueden ver, aquí nos encontramos con David. Aquí echándose ya un delicioso soropete. Y aquí tenemos la nevería. Este es el negocio. Mujeres emprendedoras, mujeres luchadoras, así pueden ver. Y aquí tenemos la nevería. Aquí está disfrutando de un rico y delicioso soropete. Miren como le gusta, miren como le gusta. Así pueden ver que así disfruta el salvadoreño. De un rico y delicioso soropete. Para los que van a ver este video, que tiene buen contenido, denle like, compartan, vean los videos. Suscríbanse al canal de Chato Gaspari Vlog, denle like, compartan y vean los videos que tienen buen contenido. Saluditos, saluditos, saluditos a los que van a ver desde la distancia.